En este capítulo, Moisés pone delante del pueblo los estatutos y decretos en cuya observancia habían de poner un cuidado especial después de su entrada en Canaán. Y él comienza por los que se refieren al culto de Dios, especialmente por los aspectos detallados en el segundo mandamiento en los que Dios se mostraba particularmente celoso. Podemos decir que el capítulo ofrece estatutos para la adoración. Cuando entrara en la tierra que Dios había prometido, el pueblo debería destruir todos los ídolos, los templos de los ídolos y todo lugar de adoración falsa. Las imágenes de madera, asherín en hebreo, eran símbolos de una deidad femenina. Las estatuas y esculturas eran símbolos de Baal, la deidad masculina. Por otro lado, Dios apartaría un lugar para la adoración donde deberían ser traídos los sacrificios y las ofrendas. Este lugar fue donde primero se edificó el tabernáculo y, más tarde, donde se edificó el templo, de esta vez en Jerusalén. Solamente en este lugar era aceptable la adoración. En Levítico 17, 3 y 4, Dios había mandado que cuando un animal sacrificial como un buey, un carnero o cabra fuera degollado, tenía que traerse al tabernáculo. Ahora que el pueblo estaba por establecerse en Canaán, era necesario cambiar la ley. De aquí en adelante, los judíos podían matar y comer animales domésticos, comúnmente usados como sacrificios. Sin embargo, se les amonestó repetidamente a no comer sangre, porque la sangre es la vida de toda carne y la vida pertenece a Dios. Además, los israelitas fueron advertidos solemnemente a que ni siquiera investigaran las prácticas idólatras de los paganos por si fueran tentados a introducir esas malvadas prácticas en su servicio al verdadero Dios. Querido amigo y amiga, recordemos que el centro de adoración en el cristianismo no está en ceremonias, pero una persona, el Señor Jesucristo, que es la manifestación visible del Dios invisible. Que ese Dios te acompañe en este día. ¡Gracias!